¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Sabés que estaba charlando recién con Majo? Que yo, durante la semana, pienso en vos, aunque no lo creas, pienso en vos, Hernán. Yo también pienso en ustedes, pero me sorprende lo tuyo, porque yo pensaba que no era recíproco. No, es recíproco. ¿Y sabés lo que me pasa a mí a veces? Desde que te conozco, tengo en mi cabeza la ciudad de Mercedes. Para mí, antes de conocerte, Mercedes estaba acá en Uruguay. Y yo no tenía, o sea, sabía que existía Mercedes en Argentina, pero no le prestaba atención. Ahora le presto atención. Soy de consumir medios de tu país. No mucho, tengo semanas en las que consumo más que otras. Pero soy de consumir medios, leo, miro televisión. Y a veces estoy atento a que surjan noticias desde Mercedes. ¿Y sabés qué? No genera nada Mercedes, Hernán. No hay noticias. No, no, generó demasiado en los años 70. ¿Por qué? Nació Videla, nuestro primer expresidente de facto. Ah, es de ahí, mira. Ese presidente de facto tenía dos al costado, que eran Macera y Agosti. Agosti también era mercedino. O sea que un 66% del gobierno, de la dictadura argentina era mercedina. Mirá vos. Entonces desde ese día tratamos de llamarnos a silencio. Tratamos de no generar más noticias porque fueron demasiadas juntas. Entonces tratamos de ser silenciosos y callados. Porque incluso desde Argentina siempre suelen venir también las denominadas noticias locas o noticias raras, ¿viste? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que acá cuando teníamos el programa de tarde Segunda Pelota llamábamos a veces a tratar de ubicar, no sé, a una mina que llegó a su propio velorio porque la creían muerta y cayó a su velorio y era de Salta o era de la ciudad. Y no han surgido esas cosas desde Mercedes, no pasan mucho. En Argentina se da mucho también encontrar una torta frita con la cara de Jesucristo. Es muy habitual, es muy habitual. Es un país enorme, surgen noticias de las tradicionales e importantes y de las noticias locas que suelen ser anecdóticas. Y no he leído, desde que te conozco, no he leído ninguna que haya sucedido en Mercedes. Es que, es como te digo, no ocurre nada en Mercedes. ¿Y no te acuerdas cuando fue la última vez? Posiblemente la última vez fue cuando se escaparon 57 presos de la cárcel de Mercedes. Hay una cárcel muy grande, una cárcel que reúne a los delincuentes zonales de una región muy extensa, donde Mercedes es el epicentro, y se escaparon 57 presos dejando un grupo de abogados y de médicos como rehenes. Esto fue hace bastantes años. Esa es linda. Y posiblemente fue la última grande donde Mercedes recibió, por ejemplo, móviles en directo de la televisión. Claro. Cota que no pasó nunca más. Exacto, que lleguen los móviles en vivo de los canales de Buenos Aires es una señal. De acuerdo, que cuando pasó eso, se pusieron tan contentos los vecinos de prender la televisión y estar en directo, que no quería que se fueran, no quería que los móviles se fueran. Y cuando el tema de los rehenes dejó de ser noticia porque se solucionó, los propios vecinos empezamos a quemar coches para que la televisión no se fuera. Es maravilloso eso. O sea, queríamos seguir viéndonos por televisión y empezamos a quemar autos viejos diciendo que estábamos locos y cosas por el estilo. Y fue muy interesante porque se quedaron como 20 minutos más. Ahora me hicieron acuerdo de que el día que murió Videla, yo estaba en Buenos Aires y vi una de las tapas más lindas que recuerdo, y de hecho la tengo guardada, que era la de Página 12, que jugaba con las letras del nombre, del apellido de Videla, y decía, él abajo y la vida arriba. En todo un fondo negro. Tremenda tapa. Una excelente idea del dibujante Rep, porque la tapa es de él, la idea es de él, y fue posiblemente una de las tapas más conmovedoras de toda la prensa argentina, de toda su historia, porque no solamente por el juego de palabras, sino por la intención y el símbolo que significaba esa tapa. Y en ese caso, también la sencillez del recurso. Era un fondo negro, las letras en blanco, y simplemente él abajo y la vida arriba. Lo decía todo eso. Tremendo, tremendo, tremendo. Ese día Mercedes fue también tristemente noticia, porque los vecinos de Mercedes se negaron a que Videla fuera enterrado con su familia en el cementerio de Mercedes. Esa también tuvo que ver, y fue una noticia que tuvo que ver con mi ciudad. Ah, claro, mirá vos. De hecho, Videla está enterrado en un lugar secreto, o sea, nadie sabe dónde para que no haya vandalismo ni cosas por el estilo. Hernán, hacías recién una referencia a un dibujante, y me enteré hace un rato, la verdad, bueno, vamos conociendo cosas de tu vida, ¿no? Me enteré hace un rato que... Me da miedo lo que vas a decir. No, me enteré que... Tenemos una sorpresa. Tenemos al aire una chica. Al tipo que... No, claro, descubrimos... Vos sos un libro de historias, Hernán. De hecho, las escribís después. Y que tenés un tema con los señalanos trans. Y bueno, me pareció un lindo momento para hablarlo, ¿no? Me enteré de la jornada en la que abriste las puertas de tu casa para que un dibujante europeo estuviera ocho horas ahí retratándote. Por amor de Dios, sí, 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 es verdad. Yo vivía en España todavía, y una mañana me acuerdo que recibí primero un correo, un correo electrónico de una revista de Bruselas, que me querían hacer un reportaje justamente porque soy escritor, etc. Y yo les dije que sí, y tuvimos una charla por Skype con el periodista, una charla muy simpática. Nunca supe muy bien de qué porque hablaba como en un francés cerrado, y el castellano que usaba para hablarme era muy raro. Y después me olvidé de esa entrevista. Dos semanas después me escribieron de nuevo de esa revista. Me agradecían la nota y me decían que en la sección de entrevistas ellos no ilustran el texto con fotos, sino con dibujos. Y me pedían permiso para mandar a mi casa a un dibujante. Y a mí me pareció raro, porque siempre mandan fotógrafos, pero les dije que sí. Y ahí empezó el asunto. Dos días después recibí el mail de este dibujante, un mail en francés, preguntando, entre otras cosas, que no entendí cuándo me parecía bien que él viniera a mi casa a hacerme estos retratos, que iba a estar ocho horas. Yo digo ocho horas con un dibujante que no sé, no sé el idioma, no me puedo comunicar. Se llamaba Jerome Jensen. Yo lo googleé, me acuerdo, un poco con miedo, y descubrí que era realmente un ilustrador fantástico. Así que le dije que viniera cuando se le antojara. Y un día yo estaba durmiendo la siesta, y sonó el timbre de mi casa y era él. Había entrado por atrás de mi casa y estaba sentado en mi patio, dibujando, esperándome. Era, lo vi porque lo espié, era como un hippie de unos 50 años, con el pelo rubio, muy alto. Yo me puse algo de ropa, y lo miré por la ventana sin que él me viera. Parecía feliz en mi patio, como si fuera el patio de él. Entonces yo tuve una especie de escalofrío. Me pregunté, ¿me iba a tener que bañar para recibirlo? Fue una lucha intensa entre la vanidad y la pereza, y finalmente ganó la pereza, 3 a 1. Así que fui sin bañarme, lo saludé, le dije que entrara. Me puse a trabajar en la computadora, como siempre, sucio, feo, mal vestido. Él llegó desde el patio, nos dimos la mano, me acuerdo que buscó una silla, se sentó a unos 3, 4 metros de mí, y me empezó a dibujar. Me dijo con señas que yo no posara, que yo hiciera mi vida normal. Y al principio yo traté de no rascarme, traté de no mirar porno, traté de no prender marihuana, traté de no mirar las noticias de Ciudad.com, las noticias de la farándula, pero ¿cuánto puede durar una persona sin hacerlo de siempre? Así que en un momento, llevan como 3 horas de dibujo silencioso, yo tratando de caretear que era una persona decente, el belga ya era como una especie de mueble en mi cabeza, era como la cafetera o como el sofá, y yo supongo que me relajé sin querer o algo, y se me escapó un pedo sonoro en el silencio de la tarde, y entonces el belga sacó los ojos de su cuaderno de dibujo y me miró, el pedo todavía sonaba como un eco, y yo le devolví la mirada por arriba del monitor, con un poco de vergüenza, y entonces él hizo algo increíble, se puso un poco de costado en la silla, y me respondió con otro pedo, mucho más largo, mucho más elegante que el mío, un pedo muy europeo, y después siguió dibujando en silencio, fue la primera vez que tuve comunicación amistosa por el culo con otro ser humano, ahora pasaron tres años de eso, y creo que fue un momento importantísimo de mi vida, porque además aprendí algo, yo aprendí con el belga ese que estuvo ocho horas en mi casa, que de cerca nadie es normal, vos pensás que tu rutina privada es presentable, yo pensaba eso, que mi vida era más o menos corriente, uno piensa eso hasta que un extraño se mete en tu casa, y te mira en silencio durante un día entero, es tremendo, yo descubrí a través de la mirada de este dibujante belga, que por ejemplo, la cantidad de termos de mate que yo me tomo en ocho horas, no tiene explicación, es demencial, y la verdad es que yo todos los días tomo mate, y siempre me había parecido lógico, pero cuando estuvo el belga en mi casa dibujándome, yo pude notar la extrañeza en sus ojos, cada vez que yo cambiaba la yerba, cada vez que me levantaba a poner de nuevo el agua, todo lo normal se convierte en raro cuando hay un belga en tu casa, yo me imaginaba a cada rato lo que él podía estar pensando, pensaba, ¿será tan gordo porque chupa eso que está chupando? ¿será droga eso que chupa? ¿será lo mismo que beben los gauchos eso que chupa? Todas esas preguntas, me imagino yo, convivían confusas en los ojos del dibujante, parecía fascinado con el mate, lo dibujaba además todo el tiempo, miraba el mate y lo dibujaba, y a mí me daba rabia que la barrera del idioma no me dejara explicarle qué era el mate, me hubiera encantado explicarle qué era, pero no sabía yo su idioma y él tampoco el mío, entonces me acordé de algo que resultó ser como una especie de salvavidas de Babel, busqué en mi biblioteca la versión francesa de mi novela Más respeto que soy tu madre, porque ahí hay un capítulo dedicado al mate, dedicado al porqué, a lo que significa el mate para los rioplatenses, entonces le traje la versión francesa de ese libro, le regalé el libro, y le indiqué con señas que leyera el capítulo 122, y entonces el dibujante belga leyó en francés y en silencio algo que es más o menos así en castellano, yo escribo que el mate no es una bebida, gente de otros países, bueno sí, escribo, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida, en Argentina y en Uruguay nadie toma mate porque tenga sed, es más bien una costumbre, como rascarse, el mate es exactamente lo contrario que la televisión, te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo, esto pasa en todas las casas, y el belga leía todo con mucha curiosidad, leía, el ritual del mate pasa en la mansión de los ricos y en la casa de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, pasa entre hombres serios o inmaduros, pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras estudian o se drogan, es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir, y sin echarse en cara, conservadores y zurditos se van mate sin preguntar, en verano y en invierno, es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta, esta es la única región del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular, nada de pantalones largos ni de circuncisión, acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez un mate solos, sin nadie, no es casualidad, no es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es porque descubrió que tiene alma, eso leyó el belga, y cuando terminó de leer, me miró el dibujante y me dio la impresión de que había entendido algo, porque guardó el libro, el que yo le regalé en su mochila, se señaló el pecho y dijo, ¿mate por moi? y yo le dije que sí, que por supuesto, y le cedé un mate, cuando me lo devolvió, yo tomé otro y le pregunté con señas si quería más, y me dijo que sí, y nos bajamos dos termos, callados la boca, y respiramos entre los dos un aire cómplice, esas últimas tres, cuatro horas, en mi habitación de trabajo, ya no fuimos un gordo raro y un belga hippie, de repente, nos convertimos en dos colegas trabajando en cosas simples que nos gustan, escribir y dibujar, dibujar y escribir como si no hubiera otra cosa para hacer, con un mate en el medio, como si eso nos mejorara la vida, como si el mundo fuera un lugar diseñado exclusivamente, para que los extraños nos hagamos compañía en silencio. Mirá que te suceden cosas extravagantes, Hernán, ¿eh? No, ir al fondo y encontrarte un belga en el fondo, no le pasa a cualquiera. Es muy raro. El belga en el jardín, la comunicación escatológica con el belga, primero. Claro, comunicación amistosa por el culo con un belga. Es una película linda esa, una comedia en regas. Es que te das cuenta, a mí cuando me pasó eso, cuando él se tira ese pedo largo y elegante, yo me di cuenta que era del palo, que éramos iguales. Me di cuenta de que no era un tipo solemne, de que era un tipo gracioso, pasa que no me lo podía hacer entender con palabras, pero me lo pudo hacer entender. Y con lo del mate, lo mismo, nos quedamos callados tomando mate y descubrimos que somos los mismos, sin necesidad de palabras. Fue de verdad una tarde, una tarde que para mí fue muy instructiva, muy nutritiva. Y te voy a hacer una pregunta como aquellas preguntas que le hacía Rogelio Roldán a Gerholt. ¿Te acordás que no tenía nada que ver con el chiste? Sí, sí, sí. ¿Cómo quedó ese retrato? ¿Salió bien? No, fantástico. Sí, mira, a los que están escuchando, si ponen un belga en casa, Orsay, está el texto este completo, pero intervenido por todos sus dibujos. O sea que van a poder ver, si quieren, entrando a internet, pueden ver todos los dibujos porque es un dibujante realmente increíble. Increíble. O sea que quedó un gran casiario, un muy buen casiario. Sí, sí, sí. Un poco más gordo de lo que soy ahora, porque en esa época pesaba como unos 20 kilos más que ahora, pero increíble sus retratos, retrató también a mi hija, a unos amigos que estuvieron un rato, porque hizo como mucho, hizo como un cuaderno entero de dibujos muy, muy interesante. Dos años después de eso, o sea, hace unos meses, me mandó un mail en francés, este tipo, y me dice que estuvo en Ruanda haciendo un trabajo gráfico y que se encontró en Ruanda con la única persona viva que estuvo en la expedición del Che Guevara a Ruanda cuando quiso libertar países africanos entre Cuba y su muerte en Bolivia. El Che Guevara tuvo una escapada a África. Sí, sí, estuvo en el Congo también. De la que no se sabe demasiado. Y este tipo, Jerome Jensen, el dibujante, se encontró con un viejo que lo acompañó en esa expedición y le hizo una entrevista dibujada impresionante que me la tradujimos y la vamos a publicar en el próximo número de Laorsay que sale ahora en nada, en 20 días. Ah, qué buena historia esa. Con Jerome mantenemos, por suerte, una comunicación ya no de pedos y de mate, sino de trabajos periodísticos también. Me gusta mucho pensar en esas cosas que se convierten como en lenguajes universales. Alucinante. Cuando alguien te gusta, digamos, el amor es una gran manera de no importan el idioma que estés hablando. Hay cosas alucinantes en eso. Y para mí, el fútbol es un lenguaje universal. Porque cuando vos llegás a un lugar y lo único podés decir es el nombre de tu país y que el otro te conteste en un acento extraño un nombre de uno o dos jugadores de fútbol de tu país y te empiece a nombrar el equipo. Y es como que de repente ninguno de los dos habla ese idioma pero te terminás entendiendo. Es increíble, sí. Es verdad. El fútbol, el amor, la música, son instrumentos que nos sirven para hacer pie en el desconocimiento léxico, si es en duda. Sí, una vez Rubén Rada me dijo en una entrevista que el amor había sido su mejor, es el mejor profesor de idioma y que había sido su profesor de inglés porque él se había ido a Estados Unidos sin saber una palabra de inglés y allá se había enamorado a una mujer y bueno, tuvo que aprender para poder comunicarse con ella. A los golpes. Y obviamente, claro, y obviamente al principio no tenés nada de qué hablar ni conocés nada pero después vas aprendiendo. Otro muy bueno, otro muy buen elemento es el hambre. O sea, tener hambre en Alemania te hace que sepas decir pollo en 25 minutos. Claro, sí, sí, eso es muy bueno. Hernán, te mandamos un abrazo grande y el martes que viene la seguimos. Ah, Nico tenía algo para preguntarte. dos cosas, la primera que me hizo acordar esta historia a un titular, de mi punto de vista el titular más divertido que leí en los últimos años en la prensa uruguaya y fue que una vez Pablo Cuevas andaba muy bien un tenista uruguayo que le gusta mucho a Mariano López la raqueta número uno del Uruguay iba muy bien y venía ganando venía en racha y jugó contra un belga precisamente que estaba en el puesto 130 muy lejos y perdió Pablito después de una muy buena racha y Montevideo Portal tituló que belga era belga el rival bueno, me hizo acordar eso y quería comentarlo y lo otro que te quería consultar aparte nunca utilizado aparte espectacular yo hubiera situado no hay belga que le venga bien también podría haber sido y lo otro que te quería consultar es ¿a quién le pertenece la frase de cerca nadie es normal? porque fue utilizada por un amigo tuyo que yo la conozco por el título de un libro del chino Villanueva Chang claro de Julio Villanueva Chang el escritor periodista y cronista peruano no sé no sé si antes de él esa frase se utilizaba pero es una de las más lindas y las más simples del mundo de cerca nadie es normal es fantástico te la escuché en este cuento y Villanueva Chang el chino vino a dar unos cursos hace unos años a Uruguay que se llamaba así precisamente cursos sobre periodismo narrativo algo que practican los dos tú y él y se llamaba así y esconde también toda una forma de entender el periodismo de que sin duda basta acercarse lo suficiente a una historia para que sea interesante exactamente y va de eso y va de eso también la crónica latinoamericana actual va de los pequeños detalles más que de las grandes revelaciones la seguimos el próximo martes Hernán y ya estamos esperando tu próxima visita a Montevideo queda poco ¿no? que va a ser el 21 el martes 21 de noviembre voy a estar en estudio de vuelta actualizándole las caras a todos ustedes muy bien un abrazo abrazo grande sobrevivió para contarlo creo que he visto una luz al otro lado del río desde Argentina Hernán Gassiari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!